Antes de empezar, quiero decir que si es el primer vídeo que ves en toda tu vida de mi canal Quiero decir que para esto estoy haciendo este vídeo para que entiendas un poquito de lo que voy a hacer En todo alrededor de mi canal y lo que ya he hecho Para que si sepas lo que voy a hacer Hola chavales, aquí estamos, un nuevo vídeo Hoy quiero explicar lo que voy a hacer en mi canal y lo que ya he hecho Si quieres divertirte un poquito cuando estás aburrido, entra en mi canal porque me verás hacer lo que tú quieras Tú simplemente pídeme en los comentarios y yo lo haré Menos que me tire por un precipicio todo Bueno, y básicamente hago aventuras, hago a veces vídeos de comedia Que a veces no se ríe ni una persona Y gaming, no te olvides del ASMR Y para que tengas un poquito de información de lo que era mi canal antes Todos mis vídeos de mi canal eran antes de ASMR No había otro vídeo ni de gaming ni nada Pero ahora pues me ha apetecido cambiar un poquito Hace como 5 meses y ahora estamos haciendo todo en general En otro vídeo me veréis aquí jugando un juego que me habéis pedido muchas veces Y que pues me ha apetecido a mí también jugar Y ASMRs, pero eso tienes que viajar mucho el tiempo para atrás porque ya no hago ASMRs Y si no fuera por vosotros no estaría con este canal Y bueno, este es un poquito el trailer Lo que voy a hacer básicamente, el resumen de todo el trailer voy a decir que Hago todo en general ¿Vale? No tengo ningún tema exacto Todo lo que me pidáis, todo divertido Intento que os riáis, que os divertáis Y bueno, espero que os esté gustando Y si es nuevo, pues espero que te guste Yo soy Erick López y me despido Chao